Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, en concreto vamos a hablar hoy sobre la importancia del hidrato de carbono ya no solo durante el entrenamiento sino que cuánto tenemos que comer al día en función de los entrenamientos que tenemos de esa duración, ya no solo en ese entrenamiento sino en las comidas previas, en el desayuno, almuerzo, cena, merienda obviamente las ingestas que ya cada persona decida para tener en cuenta cómo mejorar tu rendimiento en ciclismo ¿Quieres saber cómo? Pues dentro de vídeo comenzamos Vale, en vídeos anteriores hablamos de la importancia del hidrato de carbono por hora en base a la duración del entrenamiento hoy vamos a hablar de otro concepto que es el kilogramo día por kilo de peso, en ese aspecto es importante porque en función del tipo de entrenamiento podemos tener unas ingestas u otras vamos a definir las ingestas en función de cuatro tipos de entrenamiento primer nivel donde tenemos entrenamiento de baja intensidad de menos de una hora en este compendio podemos utilizar una ingesta entre los 3 y 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso día aquí podéis incluir por supuesto también la nutrición que incluís dentro de ese entrenamiento aproximadamente un entrenamiento de una hora al día dentro de ese concepto que hayamos hablado en otros vídeos anteriores luego tendremos otro segundo nivel que es el nivel de entrenamiento y ejercicio sobre todo moderado de aproximadamente entre comillas una hora pero ya con más cierta intensidad aquí las ingestas podrían estar en torno a los 5-7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso de cada persona ahora pondremos algunos ejemplos para que tengáis esa orientación también os dejaré aquí una pequeña captura en una pequeña tablita para que veáis esa orientación un poco otro tercer nivel podría ser el de ejercicio de moderna intensidad pero ya con cierto volumen un volumen entre esa hora incluso unas 3 horas los cuales ya podemos tener una ingesta en torno a los 6-10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso día y luego sobre todo para ejercicios de alta intensidad y sobre todo mucho volumen por ejemplo unas 4-5 horas en este caso lo recomendable que esto incluso se puede hacer estos protocolos incluso los días, algunos días previos ya, algunos días de competición de 8 a 12 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso día esto es uno de los aspectos más importantes y que más me encuentro en mi día a día con mi deportista en entrenamiento y en consulta de hecho tenemos muchos deportistas que cuando tenemos una línea de trabajo, de entrenamiento y vemos cambios de sensaciones la primera pregunta que hacemos siempre es oye, ¿cuánto has comido? ¿cómo te has alimentado? y casi siempre cuando hay malas sensaciones el patrón del deportista que cumple estas recomendaciones es muy poco es decir, muy pocos deportistas cumplen estas recomendaciones ¿por qué? porque venimos de un deporte en el cual desde que nos metemos en este deporte no meten en la cabeza que hay que pensar cuanto menos mejor y eso entre comillas es así pero depende mucho también del contexto y del tipo de demanda de la prueba de hecho tenemos muchos casos de deportistas que tenemos que estar constantemente haciendo que coman más, que tengan más alimentación porque normalmente un ciclista, una persona media normal que tenga un trabajo en oficina ya prácticamente estando parado va a tener un gasto entre comillas sin entrenar entre las 1800 y 2000 calorías sin entrenar entre comillas totalmente parado si le añadimos cualquier entrenamiento que tenga cierta intensidad de 2 horas va a tener un gasto perfectamente en ese entrenamiento en torno a las 1000, 1200, 1300 kilocalorías si le sumamos a las 1000, 1400, 1500 calorías podemos tener un gasto de perfectamente 3500 calorías el problema no es solo reponer esas 3500 calorías sino también, oye, ¿cuánta cantidad de hidratos estoy metiendo? entonces, este tipo de recomendaciones las suelo aplicar mucho junto con ese vídeo que comentamos de MyFinesPal que de hecho te lo dejaré aquí arriba donde junto con esa monitoreación del entrenamiento más la monitoreación de MyFinesPal más estas recomendaciones os pueden dar una idea de oye, ¿me estoy comiendo suficiente hidrato de carbono? cuando tengo malas sensaciones a que se debe a esa la intensidad o puede ser verdaderamente porque estoy corto en cantidad de hidrato de carbono podéis hacer la cuenta si vosotros hacéis un entrenamiento de 3 horas si tenéis por ejemplo una ingesta de 7 gramos o se necesita una ingesta de 7 gramos por kilo de peso una persona que pese 80 kilos fijaros la cantidad de hidrato de carbono que va a tener que meter por supuesto luego habría que cuadrar otros macros como estaría en la proteína como serían por supuesto los lípidos en ese aspecto pero creo que este vídeo tiene que ayudaros muchísimo a eso a entender que, oye, si yo tengo un entrenamiento de una horita ¿cuántas necesidades necesito saber? si tengo de 3 horas, ¿cuántas necesito? y luego lo importante estas recomendaciones se tienen que hacer pensando en el día siguiente es decir, si yo por ejemplo tengo hoy un entrenamiento de una horita suave, que entre comillas tengo que meter poco hidrato de carbono, entre comillas pero al día siguiente tengo un entrenamiento de 3 horas y tengo que ir cargando porque voy a tener 3 horas con series no puedo comer solo en base a lo que me toca hoy tengo que comer ya pensando en lo que me va a tocar mañana de hecho es una de las claves de la nutrición deportiva siempre el día de la, entre comillas, de ese entrenamiento ya tenemos que estar reponiendo y planteando la nutrición para el día siguiente y el de ese día siguiente al siguiente y así sucesivamente luego por supuesto puede haber aspectos de previsión nutricional donde haya una menor disponibilidad de hidrato de carbono porque queremos hacer algunos cambios en la composición corporal algún refri, algunos cambios obviamente en esa distribución de los macronutrientes en base a la adaptación del entrenamiento que queremos generar pero esa parte para mí es fundamental si eso lo trabajamos y vosotros vais integrando esta información de hidrato de carbono y lo vais monitorizando y vais aprendiendo a utilizarla sin duda os va a dar un plus en vuestro rendimiento en vuestra capacidad de recuperación y por supuesto en la gana de montar en bicicleta porque no hay nada más negativo que estar todo el rato con malas sensaciones, sensación de hambre no pasarlo bien encima de la bicicleta y esto pasa en muchas ocasiones porque el deportista y el ciclista en concreto y aunque también pasa en deporte de resistencia comen muy poco hidrato de carbono en muchas ocasiones respecto a las demandas que hay bueno por mi parte nada más espero que te haya gustado muchísimo este vídeo un vídeo cortito al pie para que podáis tirar a portería recordad que tenéis aquí abajo mi link para que podáis estar al tanto de toda la información por supuesto ya sabéis que podéis contactarnos para cualquier tipo de asociación nutricional si necesitáis obviamente ayuda en vuestro entrenamiento si por un casual también necesitáis ayuda en vuestra biomecánica asesoramiento en análisis de datos en mi ebook, el podcast del avitullamiento en fin, un montón de cosas por supuesto yo agradezco muchísimo que te suscribas a mi canal que le des a la campanita para que te avise de todos los vídeos que voy subiendo y por mi parte nada más cualquier tipo de consulta, duda, estoy a vuestra disposición un abrazo a todos un abrazo a todos